Con un recital de música para piano dirigido por el maestro Eduardo Pérez Franco, el jueves 21 de junio finalizaron su ciclo escolar alumnos del taller de música del Instituto de Argentina de Música. Siete alumnos se prepararon en los aspectos teóricos, estéticos y prácticos para compartir sus avances en el dominio del piano. Algunos están culminando su primer ciclo escolar en la Escuela de Música y los más experimentados van por su quinto año. En la primera parte del recital, Samantha Medina, Samuel Castillo y Armando García mostrarnos su altura con la interpretación de las piezas y lecciones pedagógicas, el hada, los cisnes en el lago y la campanilla. Música Los alumnos más avanzados, Paulina Mallorquin, Jonathan Misael Vivo, Alexander Pescador y Sara Arguello, con sus interpretaciones provocaron un conjunto de emociones como serenidad, alegría y nostalgia a través de piezas de grandes maestros del piano como Federic Chopin y Wolfgang Amadeus Mozart. La pequeña Sara Arguello, a sus nueve años de edad, tiene casi la mitad de su vida estudiando piano, en los cuales ha perfeccionado sus habilidades en el manejo del instrumento para conmover e impresionar a quien la escuche. Al finalizar el recital, los alumnos fueron recompensados con los aplausos y el cariño de sus familiares, para después guardar un momento en una fotografía junto a su maestro Eduardo Pérez Franco. Música